Música Gracias a la ley de espectáculos públicos, Cali ya cuenta con otro escenario cultural y realmente la comunidad caleña se siente muy contenta con este regalo que nos ha dado la ley de espectáculos públicos. Música Realmente estamos muy contentos, es un espacio nuevo que ahorita tiene la ciudad, en realidad no teníamos un espacio para hacer música de cámara tan apropiado, habían algunos teatros grandes en la ciudad, pero este teatro es muy especial, este teatrino, porque tiene las calidades óptimas para hacer la música de cámara. A la hora de hacer producciones musicales, digamos, cuenta con una ventaja muy alta, cualidades acústicas de un escenario es difícil encontrar aquí en la ciudad, y si bueno, tenemos ya un escenario como el de aquí en el teatrino, pues obviamente es mucho mejor y mucho más facilidad para producir la música. Es un privilegio realmente, porque en Cali no teníamos espacios para hacer música de cámara. Para uno como docente es muy importante poder transmitirle a sus alumnos cómo se debe tocar un espacio idóneo, porque siempre en cualquier carrera, pues entre más hayan los recursos, pues mejor es el aprendizaje. Pues significa muchísimo, sobre todo, que tienen acceso las comunidades populares de la ciudad y la disposición del público tiene muy buena relación con el actor, bailarina o músico que se presente en este escenario. Muchas gracias a la ley del espectáculo público por habernos regalado el teatrino del teatro municipal. Me parece muy importante que los caleños tengamos un lugar específico para ver estas muestras culturales, que se invierta la plata realmente en este tipo de escenarios para que la cultura en Cali avance. ¿Qué es lo que se ha visto en Cali? ¿Qué es lo que se ha visto en Cali? ¿Qué es lo que se ha visto en Cali? J'ai visto en Cali de la sala de par el mundo y creo que la sala... J'avais un poco peur de la sala, de tener una acústica muy sèche. Y finalmente, yo veo que la acústica, con el público, funciona muy bien. Y es muy agradable de jugar en la sala. Para mí, el primer criterio importante es que sea agradable. Y es que sea agradable. ¿Qué es lo que se ha visto en Cali? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!